Yo es mayor que usted está que se ha placer, vamos a aprender a hacer los pasos. Hay premios, hay premios. Yo te temí en el conté, pero no son tu razones, pero no son tu razones, pero no son tus manos, pero con otras manos que te dejaron. No, no. Sin moneda, sin moneda, sin moneda, sin moneda con cara de mujer. Cosa seria, va. Hay premios, moneda. Hay premios, hoy sí. ¡No! ¡Número! ¡Arcides! ¡Giselle! ¿A dónde estás, ya? ¡Giselle, Giselle! ¡No está dormida la niña! ¡Giselle! ¡Aquí está! ¡Fuértele, Santiago! ¡Vamos a ver si ya está listo y preparado el siguiente corredor! ¡Y este es San Vicente! ¿De verdad manifiestan ahí que me dice que es poniente de una carrera? ¡Entonces la va a sacar ahorita! ¡Esa carrera la va a jugar ahorita, no es! ¡Vamos! ¡Vamos, respetemos el orden en el cual se han anotado y vamos haciendo las participaciones! ¡Esta era la carrera pendiente de la D! ¡Espues de Arcido va Ángel Flores! ¡Angelito Flores! ¡Ahí va el contado! ¡Este es el estómago brasileño super! ¡Hay premio! ¡Hay premio! ¡Hay premio, señores! ¡Vá a conocer ese estómago que venga, que dispuesto a ir! ¡Ahí viene por otro premio! ¡Hasta! ¡Vamos a ver quién es por todo! ¡Espues de Arcido! ¡Para venir a ver este gran proyecto! ¡No hay más que es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta fue mi novia! ¡Le gusta bailar! ¡Cinco menos prestas! ¡Usted le cae el premio, señores! ¡Vamos! 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 ¡Cinco menos prestas! Gracias por ver el video.